No te olviden de suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 No podemos entrar aquí, no podemos entrar en la esquina Sin además correr Se alargante, chau ¿Por qué? ¿No se ve en cámara 20? Ya no recuerdo eso ¿Por qué no se ve en cámara 20? ¡No se ve bien! Vamos de aquí Aquí viene el pequeño nack cada vez ha sido más poderoso Acabas que agarra más este Agarra más ¡Nak! ¡Espera! Esos son rayos de seguridad Y mira Hay un arma de descarga Si tocamos un rayo estamos fritos Bueno Arriba no hay salida Pero no podemos quedarnos Vamos Vamos Bueno, bueno Aquí quedamos Voy a checar Vamos a hacer Seguimos Seguimos A la volante Todo bien Ya escuché Ya me dije Es que el micrófono Burro Lo tenía bien alejado Como ya puse el otro micrófono El micrófono Independiente pues Acaso Un más pro Pero bueno Ahí está Digo para utilizarlo Pégalo A ver Ole 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 Toma Andale Andale Papá Jane Tacoteco Orale Puerto Yepe 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 Cállese Soy tu papá 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 Jane Papá Jane Vámonos Señores Por acá Aquí ven Es un mero machín El log Una kin Vámonos Vámonos Yo también me voy Me llamaba Papá Pállese Toma Pésame esa pistola Ah no la puedes prestar Ah eso dolió Toma Toma Irregente Toma Si es que era eso Y mi micrófono Andaba por allá Perdido Jejeje Pero Dale queso Al ratón Vamos a darle Que sirve Al ratoncicio ¡Vamos! ¡Órale! ¡Corre! ¡Ay mamachita! ¡Ay mamá! ¡Uh! 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 ¿Ven? ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! ¡Por allí! ¡Órale! ¡Péreme! ¡Uy! ¡Péreme! Voy a acomodar Algo que anda por aquí Mal ¡Péreme! ¡Guerra minuto! ¡Guerra minuto! ¡B-b-br-br-brother! ¡Vame! ¡B-br-sor de mí! ¡Guerra minuto! ¡Aquí! ¡B-br-br-brother! Gracias por ver el video. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Vámonos! 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 ¡Fallaste, corazón! ¡Fallaste, corazón! Si va a ser esa canción, ¿no? Bueno, la cantaba mi abuelita. Pero ya saben, es lo que se aprende uno. Las de parchi-chi-chi. No es cierto. Ese era mi papá. Pero luego todas las pone. ¿Qué creen que... Acá en la salida de mis primitos... De mis primitos. Este... Les pusieron las de parchi. ¡No manches! La maestra era como de los ochentas. Pero bueno, ya. Ya, por fin dice que ya se deshizo de esa maestra, mano. No, era una maestra así, letal. Decía el amor de a combat. Cada día que entraba a ese salón. Era un Mortal Kombat. Y a ese le encantaba hacer fatalities. Diario. Diario era un fatality. Si no llevaba la tarea de cuidado. Era la maestra Kitana. Ya ven que está de moda. Y le ponen nombres a sus hijos de personajes de Mortal Kombat. Yo por ahí conozco... No sé, a lo mejor no digo. Luego me andan viendo y se enojan. Pero es que sí parecen de Mortal Kombat, la neta. O no sé de dónde lo sacan, vale. Dice una niña. Dice niña. Oye. Tiene una amiguita mía que se llama Kitana. Digo, ¿cómo que se llama Kitana? Sí, Kitana. Digo, ¿cómo? Pues es... Es mi amiga del Mortal Kombat. Digo, es una persona de Mortal Kombat. Y no la creían hasta que ya, este... Vimos la película. Oh, se está bien sangrientota. No se la recomiendo para menores de edad. No, está súper... Y eso que estoy hablando de las de caricaturas, eh. Las últimas que ha sacado este... Guarnes Bros. Movies. Animation. No, me están bien pasadas. Pero sí. Pero pesadas, güey. Así que cuidado. Bueno, ya llegamos acá. Y pues... A ver. Canijo, si se escucha recién. Y esperte, esperte. Ya le bajé ya porque luego se escucha el rebound. Ay, canijo. Déjame tratar un poquito la mochique. ¿Qué mandamos acá? 23 minutitos el... El... El gameplay. Raiden. Cállate, Raiden. Cállate, Raiden. Tengo una cosa en mente. Ahora. ¿Ves esos sentineles? Están usando cristales transparentes. Vamos a... Desarmar unos... Mucho muy raro eso. Eso... ¿Cómo nos ayudará? Va a ser más fácil mostrarlo. Ya volvemos. Órale, pues. Creo que me gustan más estos plataformeros, la neta. Está bien chido, Rirte. ¿Qué, qué, qué? Cállate, inútil. ¿Eh? Ay, no, que no se podían toper. Cristal transparente. ¡Dámelo! ¡Toma! ¡Ay, ese cario pestoso, robótico! ¡Qué afastrónico! Pirachín de allá del... Del barrio tepitero. ¡Hipnoso plasticoso! Se va a agarrar dormido. ¡Tome! ¡Tome, inútil! ¿Quién es tu papá? ¡Yu! ¡Yu! ¡Cállese! ¡Venga, rótese mi... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esa besa? ¿Qué engarrote si me hay? ¡Hombre, si no se la saben ustedes! Desde mi abuelita... ¡Tu abuelita, gamer! ¡Y tu mamá también! Es que, ¿a poco no? Bueno, ahorita ya muchas mamás y abuelitas son gamers. Ya ven que salieron unos youtubers o abuelitas gamers aquí. Pero no duraron mucho... Acá en la Facebook y todo ese rollo. No duraron mucho, pobrecitas abuelitas. Sí, a lo mejor les gustaba jugar poquito, pero las obligaban. Luego no se ve que las obligaban. Las ponen... ¡Ahora, viejilla, póngase a jugar! Y va a ganar altas estrellitas y... ¡Destruyelos! Ya no está la vuelta, gamer. Ya se iba a poner yo a mi mamá. Dije, pues, yo ahora le iba a... Pues, te pongo ahí como que estás jugando tú. Y le muevo yo. ¡Sale! ¡La moneta! Pero no quiso. No, pues, que ella no le sabe a eso. No, y aparte me la tenía que terminar de ir para acá. No, es un show. O sea, la neta, no se vale. No se puede. No se puede eso, la neta. ¡Ay, cállate! ¡Hazte para allá! ¡Ya falta poco! ¿Falta poco? ¡Secha tu moco! ¡Cállate, huevón! Yo estoy haciendo todo. ¡Falta poco! Pues, sí. Como me tienen a mí de su criado siempre. El gatito Lucas. Y luego la página va a cambiar. ¡Ay, hueso de resa! ¡Áctate, puerco! ¡Órale, puerco, tome! ¡Tenga pa' que se entretenga! ¡Órale! Esta cosa se destruyó. Dijo, ¡ahí viene el lock! ¡Mejor me destruyo sola! ¡Hazte el miedo que me tengas! ¡Basta, bastó! ¡Bastó loco, furiné! ¿Eh? ¡Tenga pa' que se entretenga! ¡Y su viejo abuelo lo mantenga! ¡Y su abuelo pensionado lo mantenga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenga pa' que se entretenga! ¡Y el bienestar lo mantenga! Aquí decimos ya en México, así decimos ya. ¡Tenga pa' que se entretenga! ¡Y que el bienestar lo mantenga, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, espérame, déjame primero, a ver, acá. ¡Sí! ¡Sáquense! ¿Quién llegó? Llegó un lock. ¡Nakete! ¡Nakete valorete, chico! ¡Vete acá! ¡Órale! ¡Ya llegó un pitufillo! ¡Ahí está asomando! ¡Ay, que hay regorde! ¡Cucarilla de... ¡Ya me invité! ¿Cómo ven? ¡Ay, qué rico! ¡Cúrcuma! ¿Qué es eso? ¡La tufla! ¡Qué té de cúrcuma! A ver, ¿qué brujería son esas? ¡Ay, pero se está bien bueno! Bien calentito ahorita con este... ¡Friecito que ya empieza en este verano! ¡Ay, que cree que ya nos mojamos, gacho! ¡Uh! ¡Ole, pozole! ¿Y tus tamales? ¡Tenga su atole! Ese es que... ¡No manches! Pues ya saben, ¿eh? ¡Muy bonitos días! ¡Muy bonitos días! ¡Ay, carajo! ¡Ahí es mi gato! ¡Sí, ahí está el gato! ¡Joy, juegue! ¡Vamos a dejar de... ¡Pate! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué pacha aquí! ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! ¡Qué pachí! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Nos despedimos de este primer segmento del podcast! ¡El universo gamer! ¡Por Lucas Game Walker! ¡MX! ¡Yo soy el gato Lucas! ¡Estamos jugando este bonito juego de Knack! ¡Ahorita nos vemos! ¡En la parte... ¡En la parte dos! ¡Ale! ¡Qué me les pongo una calcacilla! Ahí se acabó, se acabó esa parte Ahorita le ponemos de grabar la segunda parte Ahorita tranquilo, tranquilo, tranquilo hombre Continuamos con este padrísimo Gameplay Y pues yo ya voy a quitar este porque La neta Dicen que si no Si no te estás monitoreando Las azucaritas Te llega más people A ver si es cierto, a ver si es cierto Dale ¿Quién crees que llegó amigo? No me viste, pues toma Ay, carrito, carrito Estás sin troll Toma troll ¿Cuántas? Ayuda Ándele viejo Para andar de metiche Órale viejo Véngase, aquí está su mero padre Ay, me tumbió A mí no me ando disparando esos rayos Megatrónicos Porque yo soy hijo de De este De Yo soy una mezcla Mezcla barata de ¿Cómo se la podría llamar de? No sé Transformers Transformers More can you see now Y los Decepticons Transformers Más de lo que ves Gracias por salvarme Sí, abuelo Nada más échame unos Cuántos tornillos Para cenar Con esto bastará Nak ¿Recuerdas lo que hiciste con el hielo? Ahora pon esos cristales en tu cuerpo Pues yo me eché un frappé Qué ridículo ¿Qué? Ayer en la noche me eché un frappé Con Le pusimos Naranjada y Gilito y limón ¿No era ese tipo de hielo? No creí que eso fuera posible Las energías cercanas de la esfera del pecho de Nak Solo interactúan con el material Con el material hiperdenso de las reliquias Sí, es posible Sí, be Escucha Nak Este truco será complicado Quiero que te concentres Y enfoques la parte de ti que piensa En los cristales Solo olvida las reliquias Dale pues Lo que tú digas, máster Y ¡No! ¿Eh? ¡Oh! O sea que si me hago chiquito y me hago grandote Sale pues Ahora Quiero que pases por esos rayos láser Y los desactives Ahorita voy Espérame Espérame nomás Aguéntame la carnida Continuamos Continuamos grabando este bonito podcast Parte número 2 Jugando Nak Aquí en la Playstation 4 En este dominguito Dominguito Gamer Aquí en las 8 de la mañana Son las 8 de la mañana Del domingo 30 de junio Julio July 30 ¡Vámonos! ¡Let's get bussy! ¡Yuuhu! Ya se nos había olvidado la frase inicial ¡Let's get bussy! ¡Vamos a darle! Mientras tanto En Nakalandia Sucedía esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren! ¡Soy transparente! ¡Oh! Transformarse Pulsa Triángulo para alternar Entre las formas Común Y frutiva de Nak ¡Oh! ¡Chale! ¡Papantla! ¿Qué? ¿Qué? ¡Nak! ¡Ándale, puerco! ¿Qué decías? ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo soy Nak! ¡Yo soy Nak! ¡Chiquitín, chiquitín! ¡Soy Nak! No puedo romper Unas simples cajas ¿Qué? ¿Soy de qué? ¿Qué transparentoso? ¿Qué? La palanca Sí la puedo romper Pero estas cajas Bueno, ya Mejor Dijo por ahí Un famoso Llamado Gen Room No te metas En el mundo De los porqué Te quedarás Atrapado Y ¡Yuuu! ¡Ay! Te puedo ¡Ay! ¡Me tumpió De un solo golpe! No se vale Le van a poner a hacer Todo La misión De nuevo ¡Niet! ¡Ni moño! ¡Yo soy Nak! ¡Yo soy Nak! ¡Que yo soy Nak! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, pestoso! ¡Sacate! ¡Sacárragate de aquí! ¿Sí? ¡Yipi, yipi, 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 yipi! ¡Eh! ¡Soy un bebé! ¡Transparentoso! ¿Quién me vio? Nadie me vio ¡Ni qui, yipi, yipi, yipi! ¡Niomi, yipi! Oigan, se supone Que no me ven ¡Se supone Que no me ven! ¡Que yo soy Nak! Te estoy diciendo Inútil ¡Quíragate de aquí, chatarra! ¡Échame mi lunch! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Niomi, yipi, yipi, yipi! ¡Esto está muy rico! ¡Yo comer lunch! ¡Primero! ¡Ida a ver acá! ¡No! ¡Mejor por acá! ¡Ahí hay muchos lunch! ¡Jijiji! ¡Yu-hu! ¡Qué bonito caminito! ¡Yipi, yipi, yipi! ¡Yapi, yipi! ¡Yapi, yipi! ¡Ay, qué negocio! ¿Qué es esto? ¡Has encontrado! ¡Un objeto adquirido! ¡Parte transmutador! ¡Rareza! ¡Cuando tengas poca salud! ¡Al romper piedras! ¡Solares se liberarán reliquias! ¡Necesitas más partes para completar el transmutador! ¡Lucas Game Walker! ¡Lucas Game Walker! ¡Busganos a 100! ¡En la Playstation! ¡Y hazte nuestro amigo! ¡Sale! ¡Hazte nuestro amigo en la Playstation! ¡Como Lucas Game Walker! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Nombre, se está bien chido! ¡Quiero una imagen para mi perfil! ¡Lo quiero como... ¡Lo quiero como fondo de pantalla! ¡Ahí va! ¡Escúrese! ¡Yo le pico! ¡Pérenme, pérenme, pérenme! ¡Pérenme! ¡Ay, no más! ¡Ahí está! ¡Déjenme, le tomo una foto! ¡A mí me gustan así escenas así bien chidosas! ¡Plasticosas! ¡Chidosas! ¡No sé! ¡Hermosa! ¡Ay, no! ¡Ese no era! ¡Es este, miren! ¡Ecolipepe! ¡Ecolipepe! ¡All right! ¡Ámonos! ¡Ay! ¡Me hago chiquitín! ¿Quién me dio? ¡Yo soy Nog! ¡Yo soy... ¡Nog! ¡Nog! ¡Toma! ¡Ándele! ¿Quién es tu papá? ¡Ay, qué bonito, bebé! ¡Miren qué chulada gráfica! Y eso que estamos hablando de una Play 4 de hace como 10 años, papá. ¡Imagínate la Play 5! ¡No manches! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero de la impresión, papá! ¡Échale, pues! ¡Écheme las luces! ¡La cámara y la acción! ¡Así me lo puedo tufrir si yo quiera! ¡No! ¡Es muy flaggy! ¡Casi como un cristal! ¡Yo soy... ¡Nog! ¡Yo soy... ¡Nog! ¡Yo soy... ¡¿Qué soy, Nog?! ¡Ay, este robotón! ¡Aaah! ¡Deja de disparar tu porquería! ¿A poco no? ¡Ay! ¡Se me olvidaba que con este se movía así! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo quería hacerlas de otra manera! ¡Oh, ya tengo unas garrotas! ¡Soy un tigre! ¡Ay! ¿Hagas bien un rayo? ¿Qué? ¡Que hagas bien un rayo! ¡Ah! ¡Ah, hijo de tu máster! ¡Ya me caíste bien, panzón! ¡Pónale, panzón! ¡Me caíste, panzón! ¡Ay! ¡Mírame! ¡Échame unas galletitas, por favor! ¿Alguien quiere donar algo? ¡Oh, unas galletitas, también! ¡No me digan! ¡No caban, mira! ¡Ah, ya me acordé! ¡Este té de cúrcuma con canela, güey! ¡Está bien pitufo ese té! ¡Está bien fumado, loco! ¡Niños y niñas! ¡Ustedes no repitan estas groserías que yo diga, eh! ¿Por qué este gameplay? ¡Cien por ciento familia! ¡Ay! 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 ¡Que se calle! ¡Que se calle, inútiles! ¡Yo! ¡Soy knock! ¡Oh, my son! ¿Qué se sintió el masajito en tu barriga, eh? ¡Échame mi lunch! ¡Cada vez soy más poderoso! ¡Toma, inútil! ¡Ay, es! ¡Ah, sí! ¡Ay! Bueno, ahorita me vuelvo a armar Soy una figura de lego ¡Ay, no! ¡Que no me han despegado! ¡Que no! ¡Ya me caítes bien gordo! ¡No se van a repetir todo esto! ¡Porque todo eso no se vale! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y nadie me gordo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que te calles, te estoy diciendo! ¡A mí no me hagas disparado! ¡Quítate tu burbuja de inútil! ¡Sacárrate de aquí! Así me decía mi mamá cuando estaba chiquito Y estaba enojado ¡Catequite! ¡Acárrate de aquí! ¡Acárrate de aquí! ¿O quién sabe quién decía, eh? No, 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 yo no culpo a mi mamá No soy un niño trauma Hecho... ¡Ay! Hola, Nac ¿Qué pasa? ¡Yo soy Nac! ¡Hola! ¡Me voy a evolucionar más fuerte! ¿Sí? ¿Qué se siente, Nac? Bien, perrón Como si caminar ha dormido Claro Es de lo más extraño ¡Oh! Lo que sea que soy No desea estar lejos de esto Por mucho tiempo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! No sabía que yo tenía la voz así O sea... Yo soy Nac ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! Échame mi tecito de cúrcuma ¡Echamelo pa' cá! Yo soy Nac que yo soy no hay aguas tiene un rayo voy a llegar más precavido aquí estoy no me ven acá estoy y acá estoy no estoy no estoy no estoy no está ahí no está ahí no está ahí no está ahí toma ahí se dolió que se caen cachetones me cuando me hace ser río hay mamacita quien te pego hay mamacita quien te pego yo soy yo otra vez soy mini 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 yupi 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 ay papá ay papá llena el pico se quiere echar una andale echése una conakito ay papá llena ahora casi me acabó la pila de mi ratón voy a guardar silencio un rato a ver cómo se escucha la música sale dale vale a ver cómo se escucha la música y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se puso bien bueno este! ¡Parece Roboconch! ¡Este me salió como Roboconch, Beto! ¡Roboperro! ¡Órale! ¡Nilla Samurai! ¡Ese es el papá de este! ¡Yo soy su papá de que te acabas de derrotar! ¡Toma tus cachetadas de todas formas! ¡Mira! Tengo mi niño y soy gigantón al mismo tiempo ¿Qué te pareció? ¡Olé! ¡Saco! ¡Nos hizo cachitos! ¡Cachitos de cristal! ¡Me rompió en pedazos! ¡Mira! 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 ¡Mira al vs! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no! Este ya me cayó, gordo Esquívalo con la palanca Parece que te dije Déjate tupir ¡Ah, sí! ¡Nútil! Con tres cachetadas tuviste Ahorita verás Ahí me está Déjeme rascarme la nariz ¡Cállate, abuelo! ¡Ay, amor! Robocop con espadas De todas maneras, ¡no sirves! ¡Soy tu padre! ¿Ustedes qué inútiles? ¡Vénganse pa' acá! ¡No, tenemos miedo! ¡Que te calles, dije! ¡Que te calles, dije! Échame mi comidita Unos cachitos de metal Delichitos Hemos llevado ¡Oh, chacalucha! ¡Yo soy el padre De todos los robots! ¡Que te calles, panzón! ¡Oh, eso dolió! ¡Toma! ¡Fua! ¡Te hago el fuade Del Tai Chi! ¡Rechazando al mono! ¿No? ¿Quién me la enseñó? Lucas. Lucas Tai Chi. ¿Y sabían que mi tío Lucas practica Tai Chi, eh? Cuidado, porque se los tuve a todos. Eso es de la paz. Había de Toño. ¿Otra vez tú? Ole, pozole. Te dicen, mirando a la luna. ¿Eh? ¿Mirando a la luna? Esquivo, Asira. Me voy para la luna, papá. Sí, la forma. Mirando a la luna. Ahorita van a ver. Les voy a echar. ¡Rechazando a los tontos! Ole, sacoteco. ¡Tacoteco, pipirín! ¿Qué se inventó ese? Pues yo, mero. Era tacoteco, pipirín. ¿Quién sabe dónde salió eso, pero bueno? Aquí en México todo es posible. ¡Ay, no! ¡Me tocó! ¡Me tocó, changos! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡No se repita todo! ¡No! ¡Hijo de tu, masterchitos! ¡Que te calles, te hago rechazando al chango! ¡Wow! Ole, pozole. ¿Dónde quedó tu... tu atole? ¡Ay! ¿Por qué eslooté? Pues se supone que nadie me tocó. ¡Ah! ¡Son bombas! ¡Bombas vivas! ¡Es ir rechazando al robot! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te va a enojar el tío Lucas! ¿Por qué ando a hablarlo de sus formas del Tai Chi? Dice una señora... ¡Quiero practicar Tai Chi! Digo, no señora, no es Tai Chi. ¿Tai Chi Chun? ¡No señora, es el Tai Chi! ¡Ay! ¡Eso me dolió! ¡Nútil! ¡Tai Chi Kun! ¡No, no es Tai Chi Kun! ¡Tai Chi Kun! ¡No, la señora dice Tai Chi! ¡Tai Chi! ¡Parece que iba a decir Tai Chi! ¡No señora, no es Tai Chi! ¡Es Tai Chi! ¡Tomen! ¡Fua! 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 ¡Nene! ¡Es desplazando a los monos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uah! 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 ¡Esta es Kulka Plaza! ¡Ay, qué bonito! ¡No haces ahí hinchida, transparentoso, babá! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Soy más poderoso ahora! ¿Cómo hables, Nak? ¡Ah, sí! ¡Soy más poderoso ahora! ¡Uy, je! ¡Brincale, malín! ¡Cale, papayín! ¡Papachito, papachina! ¡Papachito, papayín! ¿Papachito, papayín? ¡Papachito, papayín! ¡Papachito, papayín! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Vámonos, brothers! ¡Ya nada más se quedan mirando! ¡Ay, mira tú! ¡No te amaré a la cachucha! ¡No! ¡Para así se me armó la gordo y fluchas! ¡Ay, güey! ¡No me dejen desde allá porque me muero, eh! ¡Que yo! ¡Que yo soy, Nak! ¡Uy, chale, calú, chale! ¡Uy, chale! ¡Sí! ¡Ahora, le hueso de rey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Rechazando al gigante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, tú también sabes hacer! ¡Ahorita verás! ¡Ah! ¡Ah, también te rechazo a ustedes! ¡Pues ahorita verás! ¡Ole, pozole! ¡Ah! ¡Uy, eso dolió! ¡Achiu! ¡No! ¡Pudas! ¡Que no me pegues ya, Manu! ¡Ándale, ándale! ¡Cállese, cállese, cállese! ¡Vete, cállese! ¡Muere, puerco marrano! ¡Soy tu padre! ¡Sí, we did it! ¡Oh, yeah! ¡Después de esa batalla medieval, merecemos unas bonitas paparrías! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¿Eso qué? ¡All right! ¡All right, papá! ¿Y luego qué? Yo, la verdad, yo iba a pedir a decir a este papá ¡Claro que sé! ¡Eso es baby! ¡Eso es papi gamer! ¡El papi gamer ya llegó! ¡Ya está aquí y ya se fue! ¡Saludos a los que nos ven en RetroMás76! ¡Ese es mi abuelo! ¡El RetroMás76! ¡Es mi abuelo! ¡Es mi abuelo del RetroMás76! Este... Yo soy Lucas, ¿saben? Pero... ¡Pues saludos para los que nos ven allá! ¿Eh? ¡Ahí estamos! Yo creo que solo quieres esas reliquias gigantes para construir algo por tu cuenta Pues que quiero hacerlo Hace años que no me sentía así Así que si eres tal... Ayo también ya me duele el lomo ¡Ah, papá! Bueno... Creo que esto es el plano de una mina Sí... ¡Ya quiero mi lunch! ¡Quiero mi lunch! Hizo marcas donde encontró cada reliquia gigante Cuanta más profundidad más encontró Hasta que... ¡Órale! ...el camino se bloqueó por esta puerta Debe haber sido muy frustrante para él Solo halló reliquias para hacer ese gigantesco motor Pero no más Doctor ¿Sí, Nak? Creo que soy la llave ¿A poco? Sí, es lo que Víctor dijo No Literalmente soy la llave Miren ¿Ven los orificios de la puerta? Cada uno tiene la forma de una de mis partes Ahí está mi pecho Mi cabeza Víctor cree que yo puedo abrir esa puerta ¡Órale! Entonces solo queda una pregunta ¿Dónde está Esa mina? Es la mina Trogdo ¿Eh? Tiene que ser, mira El castillo de Víctor está justo ahí Vámonos para allá Esto es maravilloso Hora de ponerse en marcha Sale Como ustedes nada más de... Nada más van de mirones Por eso Ah, ya llegamos ¡Órale, güey! Así de tracento ¡Ay, mamá! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡No tengo tiempo! Simplemente ¡Pacos! ¡Sacoteco pipirín! ¡Pacos! ¡Qué llevaditos, eh! ¡Qué llevaditos con el nak! ¡Vin, vin, vin, vin! ¡Avín! Es lo que querías Es lo que tienes Venga usted Venga usted ¡Eso, pa' qué! ¡Échame mi lunch! ¡Échame mi lunch! ¡Ay, papá! ¡Que te calles, inútil! ¡Ay, papá! ¡Ah! ¡Callé mi propia trampa! ¡Y lo voy a repetir todo! ¡Qué gacho! Si no me pega Chana Me pega Juana Pero alguien me despegará ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ne, ne, 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 que no! ¡Que no! ¡Inútil! ¡Ya les cayó el chagüisle! ¿El chagüisle o chagüisle? ¡O chagüisle! ¡O chagüisle! ¡Chao, chao, chao! ¡Oh, oh! ¡Cállese! ¡Que se callen! ¡Le estoy diciendo! ¡Que se callen! ¡Le digo! ¡Es de chocero! ¡Vaya! ¡Hasta que llegó un poco de queso al pan! ¡Vamos, puro bolillo! ¿Quién llegó por ahí? ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Alberto Herrera! ¡Saludos, brother! ¡No serás estarnalde! ¡Ve, Héctor Herrera! ¡No manches, güey! ¡Una vez! ¡Un estadio jugando! ¡Y me salió un tal! ¿Cómo se llamaba? ¡Un futbolista! ¡Alcanzamos el avión del doctor y lo derribamos! Ya no me acuerdo su nombre, te les digo ¡Mantén la guardia! ¡Creemos que aún están en alguna parte del... ¡Eh, sí! ¡Nunca nos fuimos! ¿Qué es lo que intentas hacer, Víctor? ¿Secuestro y caos solo para tener una nave más grande? ¡Así que vieron el motor! ¡Órale! ¡Impresionante, ¿no? Aunque en otro sentido es... Un simple juguete ¡Te volviste malo! Por más que tengan, no puedo hacer mucho sin más reliquias gigantes Pero pronto... Tendré cantidades ilimitadas en mi poder Y entonces verán lo que será posible ¡Que no! ¿La conquista del mundo? Nada tan mundano, se lo aseguro ¡Ugh! Pero, doctor... ¿Por qué está aquí? ¿Será porque usted se siente atraído también? ¡Debería estar en la aldea de los duendes con Ryder, doctor! Intentando descifrar de dónde habrán salido todas esas armas Y sin embargo está aquí... ¡De los Estados Unidos! ...invadiendonos y perturbando nuestra paz ¡Como siempre! Me recuerda al doctor de hace muchos años ¡Doctor Frankenstein! ¡No te atrevas a hablarme de Charlotte! ¡Ush! ¡Víctor, prepara tus maletas! ¡Estás a punto de tomarte unas largas vacaciones! ¡Llegó Knack! ¿Qué? ¿Y ahora tú? ¿Quién es esa ninja? ¿Sacada del Mortal Kombat? Ahorita nos estábamos burlando del juego Gracias, Katrina ¡Burakan, hijo! ¿Qué? ¡Namás así me noqueó de un guamazo! ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cállense! ¡Que te calles! ¡Porque yo soy brute! ¡Ay, eso dolió! ¡Ándele, Mujil! ¡Ándele! ¿Qué tienes, tu puta? ¡Ah, eso me cae regordo! ¡Siempre me han ganado ese pinche Robocop con... ¡Con esparas! ¡Con esparas! ¡Ole, pozole! ¡Ah, sí! ¡Chacame! ¡Ándele, ándele! ¡Uy, chale! ¡Chale! ¡Vamos también, mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, que no me pegue ninguno! ¿Cómo me puede pegar el chiquito? ¡Avíerte con tu pistola apestosa! ¡Ándele! ¡Puta magia! ¡Muere, Inutil! ¡Se acabó la batalla! ¡No más por hoy! ¡Yo! ¡Ay! ¡Nak! ¡Ayer estábamos jugando! ¡Ah, ya les iba a decir que quién era! ¡Estaba yo jugando el, este... ¡Juego de fútbol! ¡El de FIFA! ¡Y que me sale un Pepe Reina, caón! ¡Pepe Reina! ¡El, el esportero del Manchester City! ¡Pepe Reina, papá! ¡Esportero de la selección española, güey! Bueno, decía Pepe Reina, oficial. Digo, pues, ¿quién sabe si era lugar? Yo también le puedo poner a mi perfil. Este, ¿verdad? ¡Chicharito oficial! ¿Cómo se llama el otro? Este, ¿cómo se llama? ¡Ustedes son bonitos! ¡Hugo Sánchez Oficial, cabrón! ¡Más grande y más poderoso! ¿Qué, ya están muertos o qué? ¿Ya comiste? ¡Uy, chale! ¿Y ahora? ¿Eso no me mata? ¡Oh! ¡Órale! ¡Órale! ¡Uy, uy! ¡Qué secretazo me aventé, papá! ¡Ay, papá! ¡Miren! De acá se ve más chiquita. ¡Se acerca así! ¡Ay, sí está bien gigantón! ¡Qué va a salir! ¡Órale! ¡Pérame! Un logro desbloqueado se puso la grabación del gameplay porque así está una que... ¡Viene y pedí grabación en un gameplay! ¡Estás loco! ¡Arte transmutador! ¡Ay, güey! Se renudó la grabación del gameplay porque saliste de la estienda bloqueada. ¡Yo no estoy grabando! ¡Yo no pedí grabar! ¡Guardar videoclip! ¡Grabar! ¡Aprepantalla! ¡Conijo! ¡Si yo estoy transmitiendo live stream! Bueno. ¿Sabe qué? Ya lo voy a parar. A mí ya me empezó a doler mi lomito. ¡Ay, mi lomito! ¡Ya nos vamos a ir de aquí! ¡Ahí es él! ¡Ay! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Me picó! ¡Uy! ¡Ese sí dolió, güey! ¡Me bajó media! ¡Media live stream, vato! ¡Ahorita verás! ¡Ahorita verás! ¡Ah! ¡Si no manches todo eso! ¡Yale, lorú! ¡Yale, lorú! ¿Dónde dejaste la gallina? ¡La lorita! ¡Uy! ¿No me van a dar más? ¿No puedo meter en la cajita como en el Banjo Kazooie? ¡Este juego no es como Banjo Kazooie! ¡Mochinara! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ni siquiera me toques! ¡Cállate, panzón! ¿Tú qué? ¿Qué se te perdió? ¿Qué andas limpiando? ¡Cállese, inútil! ¡Vienes tu papá, eh! ¡Qué inútil! ¡Órale! ¡Una escena! ¡Se están fugando! ¡No me digas! ¡No, están practicando! ¡Para el maratón, güey! ¡Pues el maratón! ¡Maratón correlón! Dice por ahí ¡El maratón familiar! ¡Y cinco kilómetros ahí! ¡Primer lugar! ¡No son de tu ciudad! ¡Uy, chale! ¡Si es familiar, ¿pa' qué llaman corredores profesionales? ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Queremos una carrera familiar donde no compitan! ¡Corredores profesionales! ¡No, no, no! ¡Pues no se vale! ¡Pero bueno! ¡Sé la primera! Mira, yo siempre meto mi cuchara donde voy y critico y opino y digo ¡Mejor en esto! ¡Vamos a un concurso de nieves! ¡Y no participan las más ricas de mi ciudad! ¡O sea, enojos! ¡Sí! ¡Yo sé cuáles son las más ricas de mi ciudad! ¡Y no participan! ¡No me sale nada, mira! ¿Eh? Lo único que va a salir va a ser un pedocles ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tacos! ¡Con bistec! ¡Y un chorizo! ¡Y sin cebolla! ¡No es cierto! ¡Con mucha cebolla! ¡Hoy es día de los taquitos! ¡Hoy es día de la pizza! ¡Ah! ¡Pero ahora que compremos el arma papayena! ¡Le dices! ¿Qué? ¿Que ya sí somos grandes? ¡Super knock! ¡Yo soy Mega knock! Espérame ¡Ah, sí se abrió! ¡Otro lunch! ¡Ábrete, sésamo! ¡Ah, ¿otro chip? ¡Que yo no estoy grabando, mejijos del maio! Parte detector de secretos A ver, vamos a ver ¿Qué pasa? Esta es pausa, no Esta es para grabar Sí, a ver Yo quiero hacer captura de pantalla Acá, anijo Pero no la quiero compartir Yo nada más quería Tomarla A ver, Twitter ¡Ah, sí tengo el Twitter! ¡Vale! Vamos a ponerle el hashtag LucasGameWalker Mira, ¿la ves? ¡Let's get busy! LucasGameWalker ¡Vámonos, baba! ¡Que ya! ¡Listo! ¡Vámonos, baba! ¡Vámonos pa' ya, brudis! ¿Qué es eso? En construcción Detector de decretos Ay, pues mira No me enseñes tantas cosas Nada más quiero jugarle ya ¿Y saben qué? Que ya me dolió el ovo Estoy todo checo Yo digo que es culpa De este micrófono A ver Tengo una pantalla 4-ta De 50 No me puedo hacer más pa' atrás Y tú O sea, échale A ver Así ¡Ay! Escucha más lejos la voz Pero ¡ay! Déjeme descansar mi lomito ¿Qué es eso? ¿Eh? No, pues está bien lejos El micrófono Voy a tener que acercar Batuf Si no te acercas No se escucha bien Esta cochina Oye Oye Ya se me ha de haber acabado el otro El otro podcast Podcast ¿Qué? Se me acabó el otro Ay, pues échenme otro Échenme otro capitulín Nada más Una horita y media Babadín Digo, pues ¡Ah! ¡Cállese! A mí no me vayan sorprendiendo Inútil ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ah! ¿Tú también bailas? Yo bailo más que tú ¿Eh? ¡Ole, pues ole! Ya te llevo Tu atole ¡Bien calentito! Y de fresa Y de piña Para niñas De guayabita ¡No, hombre! La torre de guayaba De zampán Digo, de purísima está ¡Uh! ¡Chale, chale! ¡Bien deliciosa! Saludos a los purísimentes Los purísimentes ¡Ay, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Muy chido! ¡Me hace el culo Rechazando al mono! ¡Pues toma! ¡Rechazando al robot! ¡Ah, qué rico launch! Ya soy más poderoso Pues amigos Les comunicamos Que ya estamos Por terminar Este bonito gameplay Jugando este bonito juego Ya casi Vamos a terminar Jugando este bonito Juego de Knack Aquí En las ¡Hey, DJ! Hoy estamos jugando este juego De Knack Para la PlayStation 4 Super divertido Pero yo ya me cansé Mi lomito ¡Órale, papá! Que vienen en formación Y todo ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Se callé! ¡Se callé! ¡Se callé! ¡Cállese! ¡A volar! Igual que la Tortura Niña Así pasábamos Todos los juegos De la Tortura Niña Y así Ahora Bueno, no la tapasen ¡Ah, sí! ¡Hala, que no te! ¡Váyanse! ¡Que me acabo de enojar! ¡Órale, quesito! ¡Oh, chale al plebe! ¡A ganejo! Me acordé de un amigo Muy popular el don Muy popular Que habla así Pero No me llega No me llega el brother Le falta mucho Para hablar con esta Cállese que yo ¡Ah, nosotros estaremos jugando Desde los Tendremos que 30 años jugando 30 años jugando Bueno Tenemos lo que queríamos Oh, trajeron mi avión Ya me quemé Y re viejo Lucas, suban de nuevo Nos vamos a visitar No soy yo Es mi tío El tío Lucas Ah, canijo Yo soy el tío Lucas Uh No El Retromance 76, vatos Ah ¿Aquí? ¡Ay, qué bonito! Trogdomine La mina Trogdor Vámonos No puedo contactar a Ryder Bueno Solo para resumir Tu plan Es escabullirnos Por una entrada lateral Y recorrer Unos cuantos kilómetros De túneles Con minas activas Para que luego Nak Abra la puerta Ah Y no hay forma De comunicar a Ryder A donde fuimos O que tramamos Sí, más o menos así es Tanta tecnología Y no hay un celular Chalo ¿Alguna vez vieron Uno de estos? ¿Una? ¿Una lobot? Claro que sí ¿Una lobot? Donde quiera que esté Esto lo hallará Uy, chalo Ryder Tenemos a Lucas Pero no tiene celular Pero Víctor Trama algo muy extraño Vamos hacia la mina Trogdor Para confirmarlo Ay, qué bonito Voló esta cosita Ahora A la mina Ah, perdón Creí que iba a decir Otra cosa Vámonos a la mina Ay, qué bonito lugar Papá Ya tenía ganas De andar acá Acá en el No sé En el mundo Natural Se podía llamar Pues No sé Quiero irme No quiero irme Este juego está bien bonito Bien bonito Bien bonito Una arañita Ándale Yo soy Nack Otra vez Oye, Kiko Y si invitamos al pollito Al pollito Kikín ¿Cómo se llama tu Tu mascota? ¿Pollito Kikín? ¿O O O Mini Kiko? ¿Cómo se llama tu pollito? Oh, está re bonito Este nivel Está bien bonito Oh, los juegos de la Playstation Son únicos Hermosos Bellos Y Que luego Les copian Otras compañías Pero ese está bien bonito A ver si te pone Las pilas Microsoft Con juegos Plataformeros Bonitos Como este Casi no tienes Más que el de Lucky Pero no No le llega a este No No, no, no Acá la Play Tiene Ratchet & Clank Tiene este De Nack Tiene Los Crash Bandicoot Están chidos Pero no son totalmente En 3D Y aparte Este No Esta es otra cosa Más Plataformosa Aunque a lo mejor Más popular El Crash Bandicoot Muy popular ¿Cómo le hace este? ¿Cómo se hace? Oye De veras Y todo el tiempo No lo hice Ay Que troll No manches Tres horas jugando Y hasta ahorita Me doy cuenta Si no manches Que Estoy bien troll Estoy bien burrolas Pero hay otras cosas Mucho más peligrosas Si Chale Chale brother Uy Déjenme ver Si puedo Ahorita vengo El juego se va a jugar Solo Misteriosamente No me digas Llegamos a la parte Activa de la mina No me digas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hay cosas que se enojan mucho cuando alguien se lleva a una reliquia. Estén atentos. Queremos no toparnos con ningún... Gracias. 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 Ven adelante. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 se harán la realidad por seguirme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.